Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, un vídeo que me pedisteis en el unboxing de Watchdog 2 Me dijisteis que por favor subiese pues un vídeo diciendo, dando mi opinión sobre el juego, vale Y bueno, os traigo, aunque no es un análisis, no llevo las suficientes horas como para valorarlo como un análisis Pero sí que es una opinión que yo creo que se va a durar durante toda mi experiencia durante el juego, ¿no? Son, bueno, las cosas buenas y malas que le he visto al juego para que podáis valorarlo Y si queréis comprarlo o no comprarlo, ¿no? Os doy mi opinión de las horas que llevo jugadas Así que nada, en un vídeo muy cortito, simplemente dando una impresión rápida de unas horas que llevo jugadas La verdad que lo que estáis viendo aquí es una misión de la historia principal, una de las primeras, ¿vale? Para no hacer mucho spoiler Y simplemente quería que vieses con esta misión la cantidad de posibilidades que tenemos de manejar, hackear todo, ¿no? La cantidad de posibilidades de llegar al mismo lugar, ¿no? Eso es lo que más me ha gustado sin duda del juego Podemos, tenemos este robotito pequeño también Podemos ir por donde queramos, el robotito también puede hackear otras cosas La verdad que la cantidad de posibilidades que tiene de, o sea, de completar una misma misión Es impresionante, ¿no? Yo creo que es lo mejor, la mejor sensación que me ha llevado del juego, ¿no? Luego también la coherencia, bueno, la coherencia no Sino que las misiones secundarias, muchas de las misiones secundarias No parecen secundarias, o sea, que están cerca de ser principales, ¿no? Y eso me gusta, o sea, me refiero a que no son esas típicas de Llevan, no sé quién, de punto A a punto B, ¿no? Sino lo que me he encontrado hasta ahora en misiones secundarias Son bastante entretenidas No como las misiones principales, pero Bastante entretenidas, así que ese es el punto positivo ¿Qué es lo negativo, Sergio? Que ya vas, hay muchas cosas positivas Lo muy negativo, lo más negativo Y lo que yo no entiendo Como puede ser tan negativo Es la maldita conducción ¿Cómo? Es que yo no entiendo A ver, después de la mierda de conducción que sacaron en Watchdog 1 Y eso que me gustó a mí el juego, eh Repito, me gustó Watchdog 1 Pero la conducción era una auténtica basura Pues en este segundo juego Sigue siendo igual de basura Incluso, en algunos sentidos, peor O sea, es peor, ¿no? Por ejemplo, frenar los coches Yo no puedo ir a 200 por hora Y darle al freno normal No al freno de mano, eh Al freno normal, ¿vale? Y que el coche me pare en seco O es que no es cómodo para conducir El volante gira demasiado brusco No sé, no sé Unas sensaciones un tanto extrañas en la conducción, la verdad Y no me ha gustado O sea, la conducción no me ha gustado nada Otro detalle que no mete casi ningún juego Es el poder agacharte por tu cuenta O sea, no que el juego elija cuando se agacha o no se agacha Aunque esto no es un fallo grave, ¿vale? Pero es una cosa que me da mucha rabia Y no se le quita un poco de cosilla al juego Que me agache cuando yo quiera Y cuando quiero ir corriendo Pues voy corriendo, ¿no? Me parece que en Mafia me tiro en eso Si no recuerdo mal Pero en Tomb Raider, por ejemplo, también No se podía agachar Joder, pero ¿por qué no puedo elegir agacharme yo cuando quiero? Y cuando quiero ir a saco, pues ir a saco Es que no Es una cosa que no me gusta, ¿no? Pero en general La sensación es de que Es un juego divertido, ¿vale? No es un juego que vaya a pasar a historia Para nada Pero es un juego divertido Van por el buen camino Si hubiera arreglado la conducción Hubiera ido por muy, muy, muy buen camino Pero he visto que Hay cosas que no han arreglado, la verdad Luego el carisma del personaje es cero O sea, mira A mí me parece mil veces más carismático El Aiden Pierce Que es el protagonista del primero Que la gente dijo que era súper poco carismático y tal A mí me pareció A ver, no era la leche tampoco Pero me parece mil veces más carismático Ese personaje que este Que no, la verdad que no me aporta Absolutamente nada O sea, en tema de personaje Profundidad de personaje La historia ya no es oscura O sea, en el primero Era algo de De venganza Bueno, de venganza no De recuperar a la A tu sobrina Me parece que era, ¿no? Si no recuerdo mal Joder, es que ya no me acuerdo del primero Pero bueno Da igual Lo que es aquí es Más de diversión Más Venga, hackear todo A hacer cosas No sé Por divertirse, ¿no? Somos como una especie Anonymous Por poner un ejemplo, ¿no? O sea, somos un grupo Una organización de hackers, ¿vale? Y nada En esta misión Pues teníamos que robar un coche El coche fantástico O sea, es clavado al coche fantástico Habla el coche Y la forma es la misma Al final es un cameo, ¿no? Yo creo Y teníamos que grabar unas escenas Con el coche y tal No sé Está muy guapo O sea, lo que es Las misiones son muy dinámicas Están muy guapas Las maneras de pasar las misiones Están muy bien No sé Hay cosas que me han sorprendido muchísimo, ¿no? Incluso yo creo que No sé Bastante, bastante bien Luego también he encontrado Unos bugs de iluminación Algunos bugs de sonido Por ejemplo Entras en un túnel Y al salir Bueno, típico que en el túnel Escuchas como si Estás dentro del túnel, ¿no? Como más reverberación Y tal Pues sales del túnel Y no se vuelve a escuchar Como era antes Fuera del túnel Sino que se sigue escuchando Como dentro del túnel Pues me ha pasado un par de cosillas de esas Iluminación Unos fallos de iluminación Y tal Pero bueno, en general En general Por lo que llevo jugado Es un juego A ver Si no sois Gran, gran fan De este tipo de juegos Esperaos tranquilamente Que arreglen esos pequeños bugs Por ahora no ha habido bugs De esos grandes Que digas Joder, tío Es que esto es injugable, ¿no? El rendimiento también va muy bien A mí me va bien En PS4, ¿vale? Y la verdad que Bastante guay Otra cosa que no me ha gustado nada Dos cosas que no me han gustado nada Son que desde el principio Puedes viajar a todo el mapa Con viaje rápido O sea, me refiero Tú coges La primera misión de todas Y ya puedes ir En viaje rápido Hasta la otra punta del mapa O sea, ya no tienes que conducir ¿Y por qué? O sea, le quita gracia Una cosa es que Desbloquees a un sitio O lo que sea Y luego puedas viajar Pero desde el principio Poder viajar O sea, es que No entiendo Es como que No quieren que Viajemos por la ciudad Es una cosa extraña Una sensación extraña Pero bueno Y aparte de eso Iba a comentar otra cosa Que se me ha ido La olla totalmente Y además era importante Bueno, importante Que no se puede viajar Ay, se me ha olvidado Puta Bueno, puta Lo siento Por la palabra brota Se me ha olvidado totalmente Había otra cosilla Que iba a comentar A ver, no era súper crucial Pero quería comentarlo Joder, eran dos cosas Bueno, da igual La cosa es que Bastante, bastante Buen juego Me ha sorprendido En unos aspectos Y me ha decepcionado Totalmente en otros aspectos ¿Vale? El apartado gráfico Estáis viendo que Es bastante decente ¿Vale? Para el tipo de juego que es Me refiero a un sandbox ¿Vale? Que requiere más Al ser mundo abierto Pues requiere más máquina Para mover La verdad que El apartado gráfico Bastante ¡Ah! Ya está Ya está Y no me ha gustado tampoco La implementación De ese medio radar Así que ves Transparente Gente y tal Como estoy usando Ahí bastante Esa implementación Le quita mucha dificultad O sea No sé No sé No me ha gustado Esa implementación La verdad De ese medio Bueno, este mira Lo que estáis viendo ahora Puedes ver En cualquier momento Es que no es real O sea No es algo Que un ser humano Puede hacer Entonces a mí me jode Esa implementación La verdad Bastante Porque no es nada Ya veis aquí Estoy encima del tren Hackeo este cacharrito Lo subo Y puedo bajar desde ahí Es No sé Son cosillas así ¿No? Está bastante bien Pasarse las misiones De esta forma La verdad que En general Un buen sabor de boca Me ha quedado Ya os digo Si os gustó Watchdog 1 Compraros seguro Porque ya os digo Es Watchdog 1 O sea Todo el hackeo De las cámaras Todas esas cositas Del sigilo y tal Pues mejorado ¿No? Y muy mejorado En muchos sentidos La conducción Bueno Si vais ya Pensando en que Watchdog 1 Fue una mierda Pues no os pegaréis Tanta leche Como yo Yo ya sabía Que iba a ser una mierda La conducción de este juego No tan mierda Pero pensaba Que iba a ser una mierda Y no me llevó Tanto disgusto ¿No? Pero ya os digo Si veis que estáis Un poco inseguros Esperad Esperad un par de meses Tres meses Que esté a 40 euritos Que hayan solucionado Esos bugs pequeños Que la verdad Que tampoco son muy molestos No vamos a exagerar Tampoco ¿Vale? Y si de verdad Os gustan los sandbox Como bueno Pues GTA Mafia Todos estos sandbox La verdad Que es divertido Es divertido Y además Ya os digo De duración Parecen bastante largo Porque estoy Entre misiones secundarias Y tal Estoy Bueno Pues bastante Bastante Ahí entretenido ¿No? Y la verdad Que me está gustando En líneas generales Me está gustando Espero que me sorprenda Más la historia De aquí adelante Y veremos Simplemente quería dar Una opinión rápida Para que Por si queréis Compraros estos primeros días Para que sepáis mi opinión Por si os sirve de algo Y nada He sido lo más objetivo posible Ya he dicho Las cosas malas y buenas Que tiene Así que nada Espero que os haya gustado Si os ha gustado Un like favorito Les agradecería muchísimo Si queréis más Tipo de vídeos De estos Con otros juegos diferentes Pues simplemente Comentarme que queréis más O algún juego en concreto Que queréis comprar O lo que sea ¿Vale? Y nada Nos vemos en un siguiente vídeo Muchas gracias por estar aquí Y adiós Gracias por ver el video